Hola mi gente, bienvenidos a Sin Límites Producción. Como ustedes son nuestros suscriptores, les traemos un nuevo video en YouTube que son los hot dogs y aquí tengo una bolsa, ¿eh? ¿Quieren saber lo que hay aquí? Bueno, se los voy a enseñar ya de una vez. Las cremitas, el pan para los hot dogs, que nosotros lo llamamos perro caliente. Y por último, las papitas. Aquí dice papi, papi que significa papitas. Bueno, aquí lo dejamos. El queso bonle, que es queso mozzarella en este caso. Y chorizos parrilleros. Lo vamos a hacer en este caso con estos chorizos. Chorizos gigantes. Bueno, como ya se los dijo Yadiel, hoy vamos a hacer unos hot dogs en casa. Así que manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es cortar este chorizo, porque vamos a hacer estos hot dogs con chorizos parrilleros. Normalmente se hace con el hot dog delgado, pero nosotros nos antojamos de hacerlo con este, porque este tiene muy buen sabor. Entonces lo voy a cortar por la mitad para ponerlos en agua hirviendo y luego lo ponemos a dorar. Bueno, acá tenemos el chorizo ya listo para ponerlo en el agua. Vamos a ponerlo a que hierva por un ratito y luego lo vamos a dorar. Bueno, gente, nosotros vamos a hacer el verdadero hot dog, papá. Claro que sí. En Venezuela nosotros le llamamos perro caliente. Recuerdo un pana de Cajamarca que me dijo un día, yo le dije cómo se llamaba, ¿no? Mira, hay una cosa que se llama perro caliente. Entonces, él pasó tiempo y se fue a Cajamarca. Y un día me mandó un mensaje y me dice, habla, habla, pata. ¿Cómo estás tú? Yo todo bien. Oye, ¿sabes qué? Voy a ser un perro muerto. Voy a ser un perro muerto. ¿Cómo es? Un perro tibio. Yo, no, mano, es perro caliente. Ah, perro caliente. Vamos a ser perro caliente. Me tocó a mí picar la cebollita. Se pica así chiquita y después se tiene que lavar. Acaba de estar que ya tenemos tabla. Y en este negocio vamos mejorando, señores. Este es un negocio que vamos trabajando arduamente. Esta cebolla está llorona. Todo el tiempo me toca a mí la cebolla. Todo el tiempo. Ven para acá, ven para acá. Mira para acá, mira para acá. Esto es lo que queremos. El agua. Le saque un poco lo que es la grasa al chorizo. No sé si se puede apreciar en cámara. Creo que sí se puede apreciar. Ahí está. Acá. Bueno, por acá ya vamos a poner a dorar el chorizo. Lo estamos sacando del agua. De esta manera le sale bastante la grasa ya que es un chorizo que es bastante grasosito. Y hay que ponerlo bien doradito porque así se le da ese toque y ese sabor de parrilla. Ahumadito. Así que ahora esperamos que dore. Y no me vengan ustedes esta vez en los comentarios a decirme que estamos comiendo mucha grasa, que mucha comida chatarra y todo eso porque yo los miro a ustedes por ahí comiéndose sus panchos con su ketchup, con su mayonesa, su salchipapa, todas esas cosas que venden en esas carretitas por ahí y le ponen todas sus cremas y toda la cosa. Así que no me vengan a decir que estamos comiendo mal porque siempre les hacemos recordar que esto es de vez en cuando. A veces uno tiene que salir de la rutina de la comida saludable y darse un gustito. Y lo más importante es que lo estamos haciendo en casa. Ahora viene el turno las papitas riquísimas. Las papi... Ay... Papi... Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Bueno, ya hace frío aquí por eso tengo este gorrito peruano puesto. Por favor, déjenme en los comentarios cómo se llama porque yo no sé cómo se llama. Bueno, hace mucho frío y cuando duermes tienes que estar bien arropadito. Una papita. Bueno, y gente, le quería decir otra cosa que es que ya estoy en vacaciones de mi escuela, voy súper bien y aunque... Miren, estoy en vacaciones, ¿eh? Aunque esté en vacaciones, la misma y manda tareas, además practico mucho porque tengo una exposición y me va súper bien en mi escuela. También practico mucho en mis libros, además que tengo el libro Coquito de Oro. ¿Recuerdan ese libro? En uno de nuestros videos apareció. Bueno, entonces practico mucho en ese libro y me va súper bien. Ya estás a leer. Bueno, gente, esto se ve que está quedando súper, súper calidad superior. Papá, calidad superior. Esta gente como que no van a dejar nada para el perro caliente porque se están comiendo todas las papitas. Papitas. Pero, ¿por qué no se comen la cebolla? Yo se me comen la cebolla Ah, Yadiel dice que sí se come la cebolla. Bueno, ya esto está listo. Apagamos y solo falta rallar el queso y armar todo. Y a comer. Por acá vamos a sacar nuestros panes de la boicita. Ya ellos vienen cortaditos. En Venezuela los perros calientes se preparan de una manera muy diferente a lo que estamos haciendo ahorita. Allá se ponen los panes al vapor y le ponen más cosas, por supuesto. Como estos son pancitos bimbos, por supuesto, no lo vamos a poner al vapor. Lo vamos a hacer así, rapidín, para comer. Mientras que mi papá está aquí cortando el cazo mozzarella, les quiero mostrar algo. Como a mí me gusta hacer mucho dibujos y esas cosas, pues estas son unas de mis artes. Ven, mi gente, que esto es un dibujo muy normal, pero ¿qué pasa si hacemos esto? Y no es de mi color bonito. Miren, aquí está. Bueno, ahora tenemos otro de Godzilla contra Meca, Godzilla, y miren. Lanzan sus rayos atómicos. Bueno, ahora miren los dibujos. No me abré boca. Bueno, este es uno de mis dibujos. Ya le puse una cosa que aquí, que esto significa que es mi firma. Y ta-ta. Este es un dibujo genial. Y veamos otro que es Super Sonic. Bueno, espero que les haya gustado mucho el arte que hace nuestro pequeño. A él le gusta muchísimo dibujar. Y por acá procedemos a armar nuestros hot dogs. Miren esto. El chorizo es bastante grande. Aquí le vamos a poner un poquito de cebolla. Acá le vamos a agregar unas papitas. Quesito. Ah, no. Esto se ve gigante. Al hot dog le ponen col. Le ponen también un poquito de zanahoria rallada. Es saludable. No es tanto chatarra como la gente acostumbra decirle, ¿no? Aquí lo único que no es saludable son las cremas que se le ponen. En este caso solamente le estamos poniendo ketchup y mayonesa. Lo tradicional. Y así lo comemos de una manera sin mucha grasa. Aquí estamos preparando el de Yadiel para que se lo coma de una vez porque esto se come así. Se prepara y listo. No se puede demorar mucho. Le ponemos bastante quesito que a él le gusta mucho el queso mozzarella. Aso, qué rico. Mira eso, mira eso. Bueno, mi gente, ya está listo mi perro caliente o como ustedes le dicen, hot dog. Bueno, quítenme este cable ya. Bueno, para acompañar estos hot dogs aquí tengo un juguito de maracuyá. Bueno, gente, no olviden suscribirse, darle like. Super tan, ese super tan es calidad. Es como este perro caliente calidad superior. Claro que sí. Y tampoco olviden de seguirnos en Instagram. Comentar. También nos pueden seguir en Facebook. Mira, si me ven por la calle, me siguen. Así nos despedimos y nos vemos en un próximo programa. Y Yadiel está comiendo. Vamos a darle el pase a Yadiel. Mi gente, chao.